Rápido, rápido, con la información de San Luis, Arizona y San Luis, Río, Colorado, Sonora. Y un accidente la madrugada del día de ayer sobre la carretera entre Sonohita y San Luis, Río, Colorado, Sonora, dejó un saldo de 16 personas muertas y 22 heridos, como la ve. El choque fue entre un tráiler de carga contra un camión de pasajeros, además de un segundo tráiler el cual se impactó contra los vehículos. El resultado fatal fue de 16 personas fallecidas y 20 heridas. Todo ocurrió durante la madrugada del día de ayer jueves entre la carretera entre Sonohita y San Luis, Río, Colorado, Sonora. A la altura del kilómetro 38, 11 de los fallecidos eran pasajeros del camión Interbus. El tráiler chocó de frente. La mayor parte de las víctimas fueron trasladadas al hospital de San Luis, Río, Colorado, Sonora. Las investigaciones sobre el incidente aún continúan. La información e imágenes fueron obtenidas gracias al medio de comunicación radiopatrulla.com.